Estas en sintonía de Salsa, Son y Rumba Mujer de la piel morena, dame un trago de café Aquí te traigo mi crema, pa' que tomes tú también Hierve lentamente en la cazuela, bajo el fuego intenso del fogón Brota el aroma de café cola 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 Estas en sintonía de Salsa, Son y Rumba Yo contigo en la cazuela, bajo el fuego el demonio Café cola Café cola Mujer, este ambiente está cargado Café cola Café cola Café cola Café cola Café casual Café cola Café cola Café cola Café Café fooled енер 情況 ¡Café Mola! 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 Café colado, café colado Que bueno sabe un buchito de café colado Por la mañana, por la tarde, que rico, sabroso Café colado, café colado Café colado, mañana de dioses blancos Que rico si está bien colado Café colado, café colado Oye, caserita, no te vayas a dormir sin probar un buchito de mi café Que lo tengo preparado, preparado Ya está colado Café colado Café colado Esta es en sintonía de salsa Sonia de salsa, no te vayas a dormir sin probar un buchito de mi café Café colado, café colado No te vayas a dormir sin probar un buchito de mi café